Bueno, como siempre, recuerdo con ustedes. En este caso, vamos a ver el tema de los inverter. ¿Por qué están tirando? Bueno, otra cosa, no se asusten por el ruido. Pueden escuchar el compresor, no se asusten. Ya le hablo a la gente que tiene un inverter. Otra cosa que no se tienen que asustar es que vienen con corriente, vienen con inducción. Si yo le pongo el buscapolo, el buscapolo, aunque ahora se prende muy poquitito, no se va a ver. Se prende muy poquitito, quiere decir que tiene un pequeño inducción, se llama. Por eso es muy importante ponerle cable a tierra. Si o si los inverter van con cable a tierra y la garantía exige cable a tierra. Así que bueno, hemos ido a colocar ya unos cuantos equipos inverter, bastantes equipos, y la verdad que la mayoría venían con corriente. Si la persona no tiene cable a tierra, vamos a tener un problema que nos va a pegar patada. Y aparte de no corresponde, hay que ponerle cable a tierra sí o sí. El cable a tierra físico, no nada así, sino algo bien hecho. Así que bueno, no se hagan problema. Los inverter tienen inducción porque tienen mucha electrónica y tienen pérdidas. Tienen varias pérdidas por varios lugares. Es un pequeño corriente que pierde. Y eso nos va a hacer que nos dé como una especie de corriente. No es una corriente que te va a matar, pero no corresponde que esa corriente esté. Por eso el cable a tierra. El cable a tierra hace que se vaya. ¿Puede marcar error si no tiene cable a tierra? Sí. Hay unos equipos, la camarota que me dice, que es mi mujer, que sí. Hay unos equipos que si no le pones el cable a tierra, este está vibrando. Si no le pones el cable a tierra, el equipo directamente marca una falla y no arranca. ¿Por qué? Porque el equipo cuando arranca, hace todo un escaneo. Setea todo. Y el equipo, como algunos equipos son mucho mejor que otros, tiene un sistema inteligente que le va a decir que no tiene cable a tierra. Entonces el equipo no te va a arrancar. No son todos. Este, por ejemplo, anda el Surre, Midea, para los de otros países. El Midea, que es muy conocido en todo el mundo. El Carre también es el mismo que este. Arrancan igual, chicos. Pero hay equipos que tienen, digamos, las placas más inteligentes y setea todo, inclusive el cable a tierra. No te va a arrancar. Así que bueno, ese es uno de los problemas que estamos teniendo con los inverters. Me han llamado por teléfono, también las borneras no coinciden. Hay varias cositas. Pero no hay problema, se puede conectar y anda muy bien. Pero tiene que estar bien hecho el calco térmico para que sea realmente y que ahorre energía. Si yo no hago bien el cálculo térmico, o sea, cuántos metros necesito para tener un equipo y el equipo no te va a andar bien. Pero si haces bien el cálculo térmico, te va a andar perfecto y te vas a ahorrar un montón de dinero en electricidad. Bueno, como siempre, a reafirmar con ustedes.